Nos acompaña Valeria Diagur, ella es de la Federación Nacional para los Niños. Muchas gracias Valeria por estar en directo a USA. ¿Qué es lo que están haciendo esta semana en Washington? Mira, aquí estamos primero que nada celebrando la Semana Nacional de Opciones Escolares en todo el país, pero también abogando por traer un crédito fiscal que daría a las familias la oportunidad de acceder a una opción escolar de su gusto, nos referimos a ya sea beca, pero también para pagar por otros gastos educativos. Es conocido como el Proyecto de Ley de Opciones Escolares para los Niños, o en inglés ECA, que estaría ayudando a casi dos millones de niños en todo el país. La propuesta, si se logra pasar, vendría a beneficiar a muchos estados, como tú mencionas, que en este minuto no tienen opciones escolares o suplementaría los programas que ya existen de opciones escolares en otros estados. Así que estamos felices de tener estas conversaciones con diferentes miembros en el Congreso y tratando de explicar lo que significan opciones escolares y por qué es tan importante para nuestra comunidad. Una de las críticas que le hacen a este tipo de programa dice que se le retira dinero a las escuelas públicas, en algunos casos que ya tienen recursos limitados, para que los padres lo lleven a instituciones privadas o instituciones que llaman charter o intermedias, y que eso no ayuda a mejorar el nivel de educación. Sí, claro que sí. Hay personas que están en contra de esta propuesta. Lo que nosotros siempre decimos es que los fondos son para los niños, para educar a los niños. Y cuando la educación de nuestros niños está quedando por detrás, si tú miras todas las proyecciones nacionales, muestran que la comunidad hispana está por detrás, hasta dos años en matemáticas y en lectura. Y si tú miras, nuestros niños no están entrando a bachilleratos, son menos de un 13%, y tampoco a carreras de posgrados. Es sumamente importante que nosotros nos enfoquemos en ayudar a los niños y no pagar los sistemas. Eso es un mito. Opciones escolares sí ayudaría a familias y no que te llegue a fondos públicos. Lo contrario, se trata de trabajar juntos por educar a nuestra comunidad y ayudarlos a salir adelante para que tengan acceso al sueño americano. Ustedes en la federación, es una organización no partidista y ustedes están promoviendo este tema. Pero esta semana, por ejemplo, el respaldo para este tipo de iniciativa es en su mayoría de los republicanos. Los padres de familia que nos ven, ¿cómo saben que esto no es un tema político, sino que es un verdadero interés en mejorar el nivel de acceso que tienen sus niños a la educación? Como tú dices, mira, las uniones son las que, la unión de maestros en particular, que no significa que necesariamente representan el interés de los maestros, pero son los únicos que están en contra. Nuestras encuestas nacionales muestran que un 76% tienen apoyo bipartidista. Esto es apoyo entre tanto republicanos como demócratas e independientes. Es una de las únicas políticas públicas que tiene el mayor apoyo bipartidista. Lamentablemente, como tú mencionas en este minuto, solamente los republicanos están apoyando estas propuestas en muchísimos de los estados. No significa que sea siempre y que eso no vaya a cambiar. Sin embargo, necesitamos que los demócratas se unan y empiecen a apoyar, traer opciones escolares, porque ellos saben y ellos ven las estatísticas todos los días. Nuestros niños se están quedando muy por detrás en temas de matemática, lectura, pero también son víctimas en muchos casos de bullying, son víctimas de acoso. Y lamentablemente, los únicos que tienen opciones en este minuto en este país son la gente con dinero, la gente adinerada, la gente que nació en un código postal en donde tienen una preferencia. ¿Y qué sucede con nuestra comunidad cuando no tenemos los recursos? ¿Cómo les damos a los niños oportunidades? Entonces, es importante que nosotros sigamos abogando y hablemos con todos, con todos los representantes de ambos lados para que se unan a apoyar opciones escolares. Y uno lo ve, por ejemplo, aquí en Washington, la capital de Estados Unidos, una ciudad que no pertenece a ningún estado, pero en donde las escuelas de un sector, especialmente hacia el norte, son de un nivel óptimo, las escuelas en los barrios más pobres no lo son. Por último, Valeria, ¿quiénes nos ven y se quieren informar? ¿Quieren saber qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo lo pueden hacer y qué pueden hacer? Mira, vayan a la Federación Americana para los Niños, eso es punto uno. Lo otro, si nos están escuchando a lo largo de todo el país, la propuesta, por sus siglas en inglés, ECA, o el proyecto de ley federal para pasar opciones escolares para los niños, es algo que nosotros vamos a estar empujando. Así que vayan a la Federación Americana para los Niños, inscríbanse para estar inscritos en nuestra base de datos, para que nosotros podamos darle más información. Y por favor, llamen a sus representantes, independiente de qué partido sean. Y destacar, los niños latinos, los niños negros, los niños que pertenecen a minorías, están de entrada en una desventaja en el sistema educativo. Así es, mira, es lamentable lo que nosotros vemos. Nuestra comunidad se merece un asiento en la mesa. Nuestra comunidad no puede seguir esperando y no puede ser que nosotros sigamos todavía estancados como en los años 50. Si bien la segregación en Estados Unidos terminó, lamentablemente nuestros niños están segregados por código postal. Es completamente injusto e inigualitario. Y las estatísticas muestran y no mienten. Un 13% de los niños en comparación a sus compartas blancas están entrando a bachilleratos y solamente un 7% en doctorados. El país en general, nosotros somos una comunidad que está creciendo. El país se queda por detrás. Si no educamos a nuestros niños de una forma igualitaria y les damos oportunidades para que ellos puedan acceder a puestos más altos, hay que entrar a carreras y para que puedan tener acceso a su sueño americano. Valeria Agur es fundadora y es Senior Fellow de la Federación Americana para los Niños, una entidad, una organización no gubernamental que promueve este tipo de programas. Decimos, 10 estados ya tienen esta opción para escoger. De los 50 estados, otros la han rechazado porque hay este debate sobre dónde deben ir los fondos. Muchas gracias, Valeria, por estar en directo de USA.